La Secretaría Local de Salud lideró mesa de trabajo con el Comité de Seguridad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar debido a la identificación de los primeros casos positivos en el personal privado de la libertad. Establecer el origen del contagio, el cerco epidemiológico y realizar seguimiento a los casos fueron los compromisos adquiridos por el equipo de epidemiólogos de la cartera municipal. La Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, indicó que se pudo verificar que en ese plantel se han estado tomando muestras a contactos estrechos de los positivos, personas de riesgo, identificando adultos mayores y pacientes con comorbilidades. Seguimos acompañando al Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar en mesas de trabajo para establecer los positivos que puedan generarse tanto su personal administrativo, su personal de seguridad como los reclusos. En este momento tenemos tres casos positivos de personas privadas de la libertad y hemos establecido el cerco epidemiológico para hacer el seguimiento de estos casos y de sus contactos estrechos. Hemos verificado que la cárcel cumple con los protocolos de bioseguridad y tiene infraestructura para aislar a los positivos y así poder contener la infección. Este centro ha venido respetando todos estos protocolos durante toda la pandemia y hemos venido trabajando de manera articulada. Hoy seguimos en estas mesas y seguimos haciendo muestreos. Ya llevamos más de 60 muestras tomadas para seguir captando posibles positivos. Por su parte, el mayor César Caravallo, director del Centro Carcelario, manifestó su agradecimiento al personal de salud por el acompañamiento permanente en el proceso de actualización e implementación de los protocolos de bioseguridad ante la pandemia. Cabe resaltar que este centro carcelario cumple los protocolos de bioseguridad y tiene infraestructura para aislar a los positivos y así poder contener la infección. De las 67 muestras tomadas al personal privado de la libertad, tres de ellas son positivas y se está a la espera de nuevos resultados. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.